Hola, mi nombre es Lucas Garia y estamos, por así decirlo, en una convivencia de la última clase del taller de periodismo. Lo que más me gustó en el taller fue editar, conocer a otras personas que me conocían, trabajar en equipos, así en grupos. Hola, soy Diego y lo que más me gustó del taller de periodismo, los del taller se esfuerzan y hacen todo lo necesario por el taller. Lo que me gustó fue editar y lo que aprendí fue editar y trabajar en grupos. A mí me gustó que aprendí a quitarme la vergüenza de encima y la salida al terreno, conocer a personas nuevas, trabajar en grupos, conocer a personas de la televisión. Eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!